Hoy los nuestros van a ser malos de verdad, malos de película. Que seguro que está esa señora que dice ¡Uy, pero si no son nada malos! Si a mí me ayudan siempre a llevar la bolsa del supe. Pues no, señora. Los nuestros son chungos. Son chungos de verdad. Mire, por ejemplo, King Size. King Size es tan chungo que a King Size le debe dinero Angela Merkel. Lady Vergara es tan chunga que cuando critica a una amiga lo hace a la cara. Sagaste. Sagaste es tan chungo que roba el wifi del vecino a punta de navaja. Pachi. Pachi es tan chungo que no se peina, se electrocuta.